Me anda en carro colatero, por tantas vidas y trampas Se me ha calentado el pico y ahí mi San Pedro me para Y veo a los de amigas que ganitas no le faltan Ahí le iremos pegando, a la cazuela empanada Cortitas con chicharrones, hacer comida sanada Aroncuesitos picantes, salvinico y la pichanga Dispense cocherro amigo, diga si me lleva o no No me andes con medio entero, diga tío y se acabó Que tanto embelezco estando el naranjo en seco Segunda mi alma Si usted me lleva cocherro, ella vive a veinte cuadras Si usted me lleva cocherro, ella vive a veinte cuadras Tiene un par de ojitos baldos que cuando miran atrapa Si usted me gusta acompañante, no hay tan larga la distancia Bailaremos unas huecas y cantaremos doradas Con algunos cogollitos y a vos si me acompaña Para todos los presentes, ahí va la cuenta cuya Pedro Morena Que todo el presta de Hara Que No se lossen borrada, gallina tiene un peri Y no se los Thúsylo, a mala la distancia Con los croquetitos y con las guitarras Esto la familia示 es tan durmada Pongamos un pal cảm Que no se los hagan También nos hagan Gracias por ver el video.